El primer participante del día, él es integrante del equipo número 8 y sin lugar a duda hoy viene a sumar unidades para este equipo uno de los luchadores que más ha llamado la atención porque aquí está presente el dueño del Strange Style y por eso da el primer paso, aquí está Ares Su rival, camino al cuadrilátero representando al equipo 6 en donde también se encuentran Drago y Psycho Clown ¿Cómo reciben al campeón mundial mini? El Tornado de Tulancingo ha llegado en busca de seguir sumando unidades Reciban por favor como se merece a este luchador No importa el tamaño, la calidad es de otro planeta Con los colores de la bandera de México Favorito de niños y grandes El Tornado de Tulancingo Dinastía Y el tercer participante Ellos llevan ventaja Porque es un equipo conformado por la mejor tercia de México Y por eso se les ha colocado como el equipo número 1 en lucha capital Teniendo actividad por primera vez dentro de estos equipos ¡Aquí está el tigre Mucho Cota Jr. ¡Aquí está el tigre Señoras y señores Lucharán a una caída sin límite de tiempo! Presentando en una esquina a ¡Járez! En la segunda esquina ¡Dinastía! Y el tercer participante ¡Mucho Cota Jr. El referee hoy para este segundo episodio En la segunda temporada de Lucha Capital Es la autoridad arriba de los encordados Con ustedes Raúl Copete Salazar Un día muy interesante el que tenemos Hoy Adrián Estamos comenzando con este segundo episodio Y después de aquí De este segundo capítulo Ya todos los equipos Habrán tenido por lo menos un representante En lucha capital ¡Qué placer! Que estén con nosotros A través de la arena más grande del mundo A través de Facebook Watch Esto es Lucha Capital Segunda temporada Segunda noche Presentado por Lucha Libre AAA El poder del norte Conforme al equipo 1 Y hace su debut Y de qué manera Con ese machetazo Ha conectado Mucho Cota a Dinastía Y ahora La velocidad del tornado de Tulancingo Para derivar a sus dos adversarios Sabemos que va a echar mano De este tipo de recursos Como la velocidad Para tratar de generar El mayor daño posible Me gusta eso del tornado de Tulancingo Y allá va Dinastía Y trata de volver Y están golpeando al campeón mundial mini Sabemos que aquí las alianzas son momentáneas Sin embargo Lo natural es que los dos rudos Hagan equipo Para tratar de lastimar a Dinastía En esta oportunidad El único técnico El más urgido Debe de ser Ares Pues su equipo ya se llevó una derrota En la semana pasada Representado por Argenis Y el poder del norte Equipo 1 Está debutando ahora Su primer representante Es el Mucho Cota Y así Al dos contra uno Es como han mandado Y el impacto que han tenido Sobre la lona Aunque el conteo Del Copete Salazar Se ha quedado únicamente En dos segundos Hasta ahora Un panorama complicado Para Dinastía Pero sabemos Del corazón Y de lo que está hecho Este auténtico guerrero De los cuadriláteros Buena combinación La que tenemos hoy aquí Dinastía responde Con esa patada Sobre el rostro Y ahora De la nada Levantándose bien Con esa huracarrana Dejándolo sobre la lona Y también atrapando a Ares La dragon rana El cumpleo se quedó En nada Porque ya estaba El Mucho Cota Jr. Con esta respuesta Las patadas Con las que está Ahora sacando la mejor parte El integrante Del poder del norte Y sigo diciendo Como equipo Tiene que resultar Uno de los grandes favoritos De Lucha Capital Si es natural Siguen atacando En combinación Los dos rudos Tienen una posición Muy comprometedora Dinastía Y el Mucho Cota Con ese doble rodillazo Sobre el estómago Que impacto El que ha recibido Dinastía Recordar rápidamente Que aquí El primero que consiga La rendición O el conteo de tres Sobre alguno de nosotros Es el que se lleva la victoria Y le da un punto A su equipo Y aquí Lo que te decía José Manuel Las alianzas son Momentáneas Obviamente Van a atacar En conjunto Dinastía Pero a la hora De llevarse la victoria Ahí es donde Se va a ver Quien jale más agua Para su colina Que derechazo El que está recibiendo Dinastía Y otro más De Ares Vaya que pegan Y pegan muy fuerte Y los han dejado Sobre la lona Muchos tratando De que regresen Dentro de esta Confrontación Y por lo pronto Allá va Sobre las cuerdas El impacto Y listo El Mucho Cota Se va De largo Hacia afuera Del encordado Y es Dinastía El que está consiguiendo El giro Para derribar A Ares Cuidado Porque puede venir El primer vuelo Patada sobre el rostro Para el Mucho Cota Junior Listo para volar Mortal desde la tercera cuerda Fijó el objetivo Y dio completamente En el blanco El Tornado de Tulancingo Sabíamos que así Con base en los ataques A ellos Es como iba a tratar De hacer daño Son dos hombres Que lo superan En estatura Y en tonelaje Sin embargo La velocidad Ha sido el mejor aliado Aunque no puede perder Tanto tiempo En el festejo Porque ya llegó Ares abajo Iniciar la persecución Y a regresar Al Tornado de Tulancingo Al centro del cuadrilátero Muchos aficionados Como ya señalabas José Manuel Apoyando a Ares Que a últimas fechas Ha ganado mucha exposición No solo en México Sino a nivel internacional La patada por la espalda Primero la respuesta Que tuvo Dinastía Después este doble contacto Para tratar de frenar El ímpetu Y vaya que es Enorme Por parte de Dinastía Y pide la cobertura Del Copetes Pero muy sobrado Ares En esa cobertura Que tenía Sobre Dinastía Y va para afuera Del encordado Mortal De la nada La manera Como se ha lanzado Y cuidado Porque ahí está también Ares de regreso Y esperando a Dinastía Y esperando dar La primera victoria Para su equipo Desde las cuerdas Cuando estaba En ese parado de manos Ya lo tiene Con el impacto Del conteo En dos segundos Se queda solamente A nada Y llegar la tercera Palma de Adrián Ha resistido Muchos impactos Ha absorbido Mucho castigo Dinastía El Tornado de Tulancimbo Pero se ha levantado En todas las oportunidades Generando la frustración Tanto en Ares Como en el Mochocota Que lo han intentado Sin embargo Necesitan algo letal Para terminar Con el Tornado de Tulancimbo Y ahora Esa desnucadora Le va a poner nuevamente La espalda plana Sin embargo Ha regresado El integrante Del poder del norte Para terminar el castigo Y para mantener Esta lucha Todavía viva Para la fortuna De todos nosotros A las cuerdas Ares Se levanta Desnucadora El Mochocota Jr Y otra vez El castigo Con ese suplex Ya lo tiene El conteo En dos Solamente La cuenta Se queda en dos segundos A nada El Mochocota Jr De llevarse La victoria En este enfrentamiento Ahí está el copete Salazar Llamando la atención Muy molesto El integrante Del poder del norte Aunque ahora Quiere seguir Con este tipo de castigos Ya llama Dinastía Por encima El suplex Ahí toca la espalda Para los dos Puede ser la victoria Para Dinastía Solamente se queda El conteo En dos segundos Si me lo hubieran contado No lo hubiera imaginado José Manuel Que Dinastía Iba a poner La espalda plana De sus dos adversarios Sin embargo La cuenta No pudo llegar A la tercera palmada Y esto va a tener Que seguir Dinastía ya mandó Para afuera Al Mochocota Jr Arriba del cuadrilátero Se ha quedado El de Tulancingo Contra Ares El público En la arena más grande Del mundo Apoyando a su favorito Ya lo tiene Mucho cuidado Con lo que puede hacer En todo lo alto En todo lo alto Cuántos segundos Demostrando la fortaleza Sin embargo No pudo Terminar ese castigo Va para las cuerdas Queda en la ceja Y la patada Con la que ha atacado Directamente A la nuca Y ahora el golpe Mucha atención Aquí puede ser Lo que determina El destino De la lucha Lo tiene Ahí con ese impacto Ahora el que trata De regresar Es Ares Y cuidado Porque ya también El que se está asomando Es el Mochocota Jr Impacto para los dos Para Dinastía Para Ares Están colocados En un terreno Muy peligroso Mandaron a volar A Dinastía Lo empujaron Derechazo del Mochocota Jr Otro impacto más Y ahora cuidado Porque ahí están Los golpes Sobre el rostro El impacto Sobre la boca Del estómago Y allá va El Mochocota Jr Antes de que pudiera Hacer algo Ya lo habían derribado Sobre las piernas Ahora es Dinastía El que queda Para regresar Dentro de esta contienda Y el público Respondiéndole A Dinastía El Spanish Life Pero suele sobre la espalda El Mochocota Jr Fuente Olímpico El conteo Está llegando a tres El conteo llegó a tres Y la victoria Creo que sorprende a Adrián Es para Dinastía Contra todo pronóstico José Manuel Amigos De la arena más grande Del mundo Qué victoria La que ha tenido El Tornado de Tulancingo Y no solo eso Con esto El equipo seis Ha ganado dos De dos Drago Dinastía Y todavía falta Psycho Clown En este equipo Candidatos serios Para llegar a la siguiente ronda El primer equipo Que tiene dos unidades Como bien lo señalas Es Dinastía Es Dinastía que da Este Y vamos con Mapiro La gente se dio cuenta De mi trabajo Y van a ver Voy a regresar A Lucha Capital Más fuerte Voy a regresar A Lucha Capital Por todo Por todo Y el campeonato El bueno de este torneo Es que tienes Más oportunidades Hoy fue un día Que perdiste Pero ya vienes Con más ganas Yo supongo Sí, próxima ocasión Van a ver lo que es Ares Y me voy a llevar A ese campeonato Escúchame Me voy a llevar A ese campeonato Lo vas a ver aquí Gracias hermanos Suerte papá Mocho Mocho Vete pa ¿Qué es lo que pasó? A ver Cuéntenos Yo no estoy de acuerdo Y todo este público Sabe Que los rudos Somos los mejores Ok Son los mejores Pero hoy perdiste Pero no significa Que estás afuera A la tornea Tienes más oportunidades Yo no perdí La gente se dio cuenta Que yo no perdí Yo quedé avante Por favor No sean crueles Denme otra oportunidad Ese maldito heleno Lo me va a ganar a mí Dinastía